Un saludo a todos ustedes amigos del canal Aprende Alabanzas, es un placer tenerlos una vez más en este espacio El día de hoy estaremos revisionando y enseñando un canto de adoración muy bonito que se llama Eres Rey de los Cielos, este canto mis hermanos nos habla acerca de la grandeza, de la majestad, de la santidad, del poderío De la omnipotencia y de la omnipresencia de nuestro Señor Todopoderoso Este canto nos recuerda mis hermanos que un Dios tan grande, un Dios tan sublime Decidió humillarse, decidió humanarse, decidió mirar al género humano en la condición en la cual se encontraba Y decidió tener misericordia de ellos, ese Señor se ha vuelto nuestro glorioso Salvador, nuestro divino Redentor Es tan increíble mis hermanos llegar a pensar que un Dios con estas características Que un Dios tan grande como el que acabamos de describir haya sentido el amor por nosotros Hayar decidido regalarnos de su gracia y ahora nosotros podamos ser parte de su familia por él Es por eso mis hermanos que nosotros no podemos dejar de cantar Eres Rey de los Cielos, eres eterno Dios, eres exaltado por siempre Jesús nuestro Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, tú eres el Señor Mis hermanos a través de este canto rindámonos a nuestro Dios increíble, a nuestro Dios sublime Reconozcamos su grandeza y su majestad y vivamos acorde a ello Y vivamos honrando esa santidad, vivamos honrando ese poderío todos y cada uno de los días de nuestra vida Así que los tonos que vamos a utilizar para entonar este canto son el tono de La Fa sostenido menor Re Mi Si menor El ritmo que vamos a utilizar para entonar este canto es un ritmo de balada de adoración Que va de unos 60 a 65 bits por minuto, sin embargo vamos a hacer dos rasgueos diferentes El primer rasgueo es el siguiente Y el segundo rasgueo cuando entremos a la parte del coro va a ser el siguiente Que es un rasgueo un poco más rápido pero manteniéndonos dentro del mismo ritmo Puesto que el ritmo en un canto no debe cambiar o no debe variar en especial en este tipo de alabanzas Así que vamos a entonar este canto, saca tu guitarra, ponte frente a tu celular, frente a tu computadora Y fija tu vista de este lado de la pantalla porque ahí te estaré presentando los tonos del canto y la letra Para que lo vayamos aprendiendo juntos Este canto dice así, eres rey de los cielos Glorioso salvador, divino redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Eres rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras se postrarán Y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos Por los siglos tu gloria Nos llenará Y veremos tu gloria Y majestad Glorioso salvador Glorioso salvador Divino redentor Me postraré Te adoraré Ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Y así declararé Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado Eres Señor 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 Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos tu gloria Nos llenará Y veremos tu gloria Y majestad Eres Rey de los cielos Eterno Dios Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos tu gloria Nos llenará Y veremos tu gloria Y majestad Y de esta manera Hemos entonado el canto Eres Rey de los cielos Es mi deseo mi hermano Que cuando tú entones este canto Doble tus rodillas delante del Rey Todopoderoso Y lo reconozcas como ese glorioso Salvador Que tú necesitas Así que no te olvides de dejarnos tu like De suscribirte al canal Aprende al avance Y de comentar en la parte de abajo Cuál es el canto que te gustaría Que enseñáramos Y entonáramos En una próxima emisión Nos vemos en la siguiente Que el Señor te bendiga Amén